El terreno que tengo apartado Tiene varios acuajes cerquita Pero vamos a hacer campamento En las cuevas de más arribita Pues están estratégicamente Para controlar toda la vista Por si acaso nos sale el chamuco Traemos cuernos y un morral de parque Armas cortas de grueso calibre Y también rifles de largo alcance Porque aquí hay que cuidarse de todo Pa' sacar el negocio adelante Y ahí le va jefe Y que no deje de parir la marrana Alvarados A los guachos no les tengo miedo Pero siempre hay que estar prevenido Especialmente cuando ya empieza A florear bien bonito el plantío Pues hay muchos que son bajadores Y que quieren pasarse de vivo En el cerro que tengo la siembra El boludo no alcanza a mirarnos Por un lado nos tapan los pinos Y por otro los acantilados Está el polo, el caguamo y el diablo Y el caballo que la están cuidando Ya tumbamos 11 toneladas Que en las cuevas estamos secando Y ya toda la tengo tratada El señor me la viene comprando Venga primo a brindar con bucanas Y otra siembra ya vamos planeando No, 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 no Gracias por ver el video.